Hola que tal soy E. González y hoy les voy a presentar uno de mis acuarios sus habitantes son cuatro ángeles y un cardumen de ocho monjas este cuenta con medidas de 100 centímetros de largo por 40 por 40 como decoración tenemos arena de silice, raíces de mangle y como decoración y aporte de taninos tenemos hojas de roble y hojas de almenro indio este cuenta con una caída de agua tipo overflow hecha de PVC cuenta con una filtración tipo zoom, hasta el momento solamente dos etapas que sería la etapa mecánica y la biológica, en la mecánica podemos contar con esponjas negras y en la biológica simple y sencillamente con piedra pomes como se puede observar ahí se aloja el calentador y también algunas otras hojas de roble y almendro para aportar mucho más taninos y mantener bajo el pH del agua también podemos observar que ahí está alojada la bomba que es de 1200 litros hora para la subida del agua hacia el acuario y 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